Puedo hacer una pregunta. Una pregunta clave. Que probablemente ya se haya hecho alrededor de la historia, del mundo. Probablemente de la civilización humana. ¿Por qué los perros y los gatos son racistas? No, Dalas es homofóbico. No racista. Yo siento que son más clasistas que racistas. ¿Dices entre ellos? No. Te voy a decir una vaina que la gente se va a identificar. A ver. Si hay un perro en un taller, por ejemplo, mecánico, ¿no? Y pasa una persona que va a ser el cajero del banco. El perro lo ve y dice, ok. Usted está buscando una mujer urbida, ¿no? Pero pasa un indigente y el perro, ¿verdad? Ve el indigente y dice, este es un maldito. No, pero es que te voy a... No, no es que es la cista. Es que, marico, el indigente está feo. Está feo, marico. ¿Por qué? Hay perros que solo ladran a los negros. Es una realidad. Bueno, a los negros es otra cosa, pero tú ves... Tú lo entrenas. Tú ves a un indigente. Imagínate que tú eres un perro, ¿no? Ves a un bicho recién bañado yendo para el banco a trabajar ahí de banquero. Oliendo a su hijarme. Y dos, marico, dos minutos después un indigente despeinado, todo con la cara sucia, con pantalón roto. El perro dice, marico, este dicho es raro. Que matalo. Unas latas ahí sonando. Pero entonces los perros son... El olor, marico, el olor también. Yo creo que va por ahí. El olor es neado. El perro no es racista ni homofóbico. El perro es fascista. Es clasista. Porque el perro es clasista, racista, homofóbico. Y los gatos también. Hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, sí. Los gatos hay veces que tú... No, pero tu gato es todo... O sea, es cero homofóbico. Duerme contigo, pues. No, pero yo estoy seguro que la gente que está viendo esto se va a identificar. Hay gente que, por ejemplo, si tienen alguien que ayuda en la casa o de repente el vigilante, no sé qué, los gatos... Arico, los gatos son unos traicioneros, de verdad. Hacen así, ¿me entiendes? Todo el tiempo uno está como ahí, como que, ay, yo no sé si este gato me va a joder. ¿Muyol es tu primer gato? No, es mi segundo gato. Ah. Yo tenía un gatito que se llamaba Jack, cerca de Venezuela, con mi tía. ¿Está hoy a vivir? Cuando me fui a Venezuela. Sí, todavía vive. Un gato muy interesante porque él vivía en una finca. Ah, y tenías otro gatito también. Edgardo se murió por el coño. Sí, bueno, ese es el del iceberg de Escuela de Nada. Edgardo está como en la mitad. Fue un gatito que yo le regalé a mi exnovia y vino neurológico jodido. Y era un gatito que ya... Ah, ¿neurológico? Sí, porque cuando tú rescatas a un gato de la calle, muy probablemente está enfermo. Entonces tienes que hacerle dos pruebas, leucemia y sida felino. Entonces, bueno, este gato no tenía ninguna de esas, pero tenía un problema neurológico. Entonces él se paraba así y hacía así y se iba de lado. ¡Mierda! Hasta que ya pues llegó un punto en el que era insostenible y... Terminaste y como retaliación le mataste al gato. No, eso fue lamentable. Ese fue un episodio lamentable del fallecimiento de Edgardo. Yo recuerdo lo triste. Que paz descanse, que paz descanse en el cielo. Muy lindo, ¿eh? Todos los perros van al cielo, pero los gatos no sabemos. Yo no sé si los gatos van al cielo. Edgardo era de la época de Escuela de Nada en tu casa. Sí, es correcto. Era un gatito muy chiquitito, muy bonito. Estaba por ahí saliendo. Gático de pandemia. Cuando tú adoptas una mascota... Gático de pandemia. Cuando tú adoptas una mascota y viene enfermo y se muere, no sé qué, tú tienes que pensar que le brindaste dos buenos años. Claro. Esa fue la forma en la que... Ahorita casi me encasquetan un tercer perro el fin de semana. Uy, y esa va ahí... Coffee, hermano. ¿Quién es Coffee, vale? Apareció un perro en la urbanización de mi casa. Bueno. Ah, yo lo vi, acá lo puso, ¿no? Muy lindo, por cierto. Y pero, el perro estaba todo mojadito, así, en la calle, todo tristón, ¿no? Hay que matar. Y uno, y fíjate que uno... No, no, no. Uno sabe cuando un perro es de la calle y cuando no. Y la gente lo vio y dije, este hecho está perdido. Tú eres racista de perros. Tú eres perrista. Yo soy clasista de perros. ¿Cómo sabes si un perro es de casa o cómo no? No, bueno. Tiene calle. Tiene una calle diferente. Primero collar. Y segundo, el pelaje... Coño, susito por ahí. Ah, pero, bueno, como los Poodle, pero largo, peludo. No, no, como se mueve, como se mueve en la calle. Este bicho estaba así. Los otros perros, tipo, viene el carro, se lanza, le culo. Claro, lo persiguen, lo persiguen. Marico. Ah, tú dices que deberíamos hacer una organización que agarramos los perros de la calle, los recogemos, les ponemos un collar y los soltamos. Para que la gente lo busque. Para que la gente crea que es un perro. Ah, este es de la casa de alguien, vamos a recogerlo. Bueno, ¿qué pasó? Que entró a mi organización, perdido, y el vigilante muy amablemente lo recogió y estuvo como con él y tal. Pero ya había una gente. ¿Sabes qué? Hay gente en las urbanizaciones que son chimbas. Empezaron y que, no, ¿sabes qué? Ese perro, ese perro no puede estar ahí, no sé qué. Querían tirarlo para la calle otra vez. Coño, la gente es maldita. A mí esa dinamidad es demasiado rechera. Y le dije, oca, mételo para la casa, que yo estoy seguro que va a aparecer el dueño. Efectivamente. Durmió un día en mi casa y apareció una publicación de Facebook. Donde se buscan los perros. Que decía, cofí vuelve a casa. Ah, sí. Coño. Cofí vuelve a casa. Tú dices, el perro no, ya esto lo hemos dicho, pero el perro no sabe escribir. Me perdí. Me escapé. Debería ser, me escapé. Deberíamos hacer publicación al diseñador. A la idea de tu familia. Así debería decir, me fui porque me trataron mal. No me busquen, no me agarren, no me busquen. Hay veces que los perros se quieren ir y la gente está buscándolos pensando que, coño, ¿dónde está mi perrito? Y en verdad, más bien, no quieren estar contigo. No me busquen. 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 Gracias.